Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKCrosser y como siempre traiéndoles un nuevo video y buenos niños aquí estamos en la demo de Gears of War Judgment en este video vamos a jugar como los Koch, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el modo overrun, mis puntos de vista, como siento que se debería jugar la verdad es bastante interesante, bueno tenemos dos médicos, uno scout y bueno voy a elegir yo Albert, ok, aquí tenemos a Paddock, a Sofía y del otro lado una Sofía, ok, tenemos dos bots, se deben de distribuir bastante bien o lo mejor que puedan en cuanto a los personajes vean aquí ya dejamos, ah, ok, ok, es importante estar dando vueltas en todo el mapa, para estar llegando por atrás, dejas una torreta de un lado, te vas a cubrir el otro, yo creo que es la mejor forma de jugar, vean aquí mientras Paddock está entreteniendo a estos güeyes, ok, hay demasiados acá, eso quiere decir, bueno hay 1, 2, 3, 4 de este lado que ya se van a acercar demasiado y van a empezar a lanzar granadas, vean, es un poco complicado, no se que hace el resto del equipo, bien, hay que dejar que pase en esta zona, porque desde ahí le pueden disparar muy fácilmente entonces, vamos a agarrar balas, vamos a cargarnos, O.K. Eso es todo Vamos a esperar Siempre es no darles cancha Tratar de quitarles toda la cancha posible A los locos Para que ya no sepan ni a donde ir Y si avanzan de mas O les llegas por atras Muerte de la verga Bueno vamos bastante bien yo creo Yo creo que la técnica que he tratado de implementar Me ha funcionado bastante bien A ver de que lado estamos Llegando Oh explotó rapidísimo esa granada No me dejó ni brincar Bien está un poquito caliente Este wey no se que hace aquí Está demasiado atras Y aparte este scout Nooo se me gastaron las balas Tuve que cargar Igual y no es el mejor equipo Que me pudo haber tocado Vean El scout está muy muy atras Excesivamente atras Entonces Este juego si lo tienen que jugar De a fuerzas En equipo Meterse a jugar Así como estoy jugando Yo solo Es un poquito Más complicado Definitivamente Entonces yo Si les recomiendo Que si van a estar jugando A la beta O cuando vayan a jugar Ya el modo overrun Traten de jugarlo Para empezar Porque se tienen que poner De acuerdo en Quien va a usar A cada personaje Y así porque va Aunque es un poquito De repente Ventajoso Utilizar Todos a un personaje O así En si se tienen que Que distribuir bien Acá nada más hay uno Y veo que en el otro lado Están con todo Aparte de que hay un Cole Voy del otro lado Ayudar un poco Al cuate este Oh dios miyo Definitivamente Es muy complicado Este Javizo Está bien pendejo Así que no creo Que duremos mucho Como 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 Que Aparte de que Son así Como Que no Son los mejores Jugadores Estos Weyes Si es más Difícil De por sí Un poco Un poco estar pendiente De todo un poco Oh me trabe Que pedo con que no se muere No mames Ok ya hemos durado Realmente más de lo que creí Para como vamos Vean Esa escopeta será como para que se muera No se si la escopeta del granadero es Es Más fuerte pero ahorita si Me voy a enfocar solo a hablar de los cogs No en cuanto a Es lo que les dije Se tienen que combinar No se puede que de repente todos usen a uno Porque si se vuelve un poco Difícil Y aparte si hay lag Ah dios mio no se si es el lag o que pedo Pero si siento que a veces la escopeta no No chambea Otro personaje que es muy Bueno vamos a cambiar el personaje Es el Cole Es muy bueno Lástima del arma esta que le dieron Que yo hubiera preferido más un boomer Porque a veces siento que no hace daño Osea le tengo que tirar básicamente dos Dos de estas balas Para matarlo Entonces se vuelve un poco complicado ya Vean estos son super fuertes y resistentes los granaderos La verdad si yo siento que A pesar de que siempre tienes una ronda para hacer cogs Y una ronda para hacer locos Tienen que nivelarlos un poco más Ya sea que Baje más las armas de los cogs O quitarles Un poquito de ventajas a los locos Yo preferiría la verdad que el granadero cueste Que no sea Ahora si que gratis ¿Por qué? Pues porque al inicio todos agarran ese granadero Empiezan con las lances y las granadas A destruir todas las barricadas Que es lo que más se hace Que lo vamos a ver ya en un siguiente video Cuando seamos a los locos Entonces si vean eso Ahorita corseps Increíble Vean ahí viene este wey Y aparte lo destruyó ¿No? Ok Quedo destruido Me vamos a preparar El otro lado no se como este No se si alguien lo está cubriendo Hay que cuidarnos del Rager Ok Voy a esconder por aquí Simplemente no van a pasar por acá Ok La verdad si hubieran más personas Que se estén organizando conmigo Yo creo que si podríamos dar bastante batalla Si aún así siendo cogs La clave de ser coque Es la organización así Extrema Entonces yo creo que ya no están viniendo por acá Sería importante que otros Estén checando El otro lado Pero sin embargo Veo que ahí viene una corseps No se si Igual la corseps Tienes que saber usarla No es cualquier wey Se pone eso No va a funcionar así Mierda cabrón Parece que la barricada Les impide hasta a los cogs bajar No deberían de quedarse hasta atrás Deben quitarles cancha Como ya les había comentado Para que no estén Vean Ahorita el corseps Si llega a entrar Si nos va a complicar todo Puta madre Es que ya no hay donde echarse para atrás A mi me gusta más usar al verde Siento que es más Eficaz Se me empezó a mover el control muchísimo Bueno ya perdimos Así que bueno señores Es muy complicado En conclusión Jugar con los cogs Y más si no están comunicados Así que Este modo de juego Si se los recomiendo Para cuando les vaya a tocar Ser cog Que se metan a jugarlo en equipo Y bueno Esta es la demo De Gris Over Jog En JL19 Probaremos otros modos de juego No te olvides de dejar tu like Y un comentario Sobre que te parece Esto de los cogs Y bueno señores Nos vemos en un próximo video Chau